viviendo en el agravio cotidiano. Y ojalá esta canción sirva para descubrir que nosotros somos en parte responsables de ello, pero que también somos quienes pueden aportar la solución a que este pueblo, a que este país deje de ser un país agraviado. Treinta años. Anda muchachos, voy a interrumpir un poco. Tengo un problema guitarrístico. Afinar es importante. Imagínense, si no, cómo se iban a poner ustedes. Ese chico toca bien feo. Listos, ahora sí, perdónenme. Tres, cuatro. Hace casi treinta años, si el recuerdo no me falla, que mataron a los canallas, estudiantes en la plaza, que con consignas y fotos del chef, que le harás el mundo que no fue. Cómo llegó el silencio, de su marcha a todos lados, hacia el final del sueño, los mataban los soldados, que siempre firme, siempre en formación, que la van y el mal parto de la revolución. Y después de treinta años, ¿qué podría decir? Es que entiendo que la rebeldía es un vicio que se quita con el tiempo. Es que nadie pidió la palabra rebeldía, cuando la vuelve en parte, es una institución. Y después de treinta años, ¿qué ha cambiado la vida? Hasta la vieja concinada, otro tú que no te olvidas. El último año de nuestra fe, no venden el metro en tazas de café. La marcha del silencio, con candelas y con flores, Marchan juntos en tulto, los justos, los pecadores, los sinceros, los podridos, los esclavos, los señores, los jerarcas del partido, diputados, senadores. Marchan los arrepentidos, los nombrados, los vendidos, las madres, los asesinos, los malditos, los timidos, los jupinos y mi negras, los centrales, los sesetas, los roleros, los rojeros, los bestias, los piraretas. Ya hace ya treinta años, si el recuerdo no me falla, que mataron los canallas, estudiantes en la plaza. Ya hace ya treinta años, si el recuerdo no me falla, que mataron los canallas, estudiantes en la plaza. Estudiantes en la plaza. Estudiantes en la plaza. Estudiantes en la plaza.